Su nombre es Canela, y no, no está disfrazada de momia. Ella recibió más de 40 machetazos en la colonia El Vigía de Zapopan el pasado 21 de febrero. El reporte se recibió por parte de la base C5, el 21 de febrero. Al parecer, a la hora que la recibimos y la atendimos, tenía alrededor de 43 heridas por arma consoportante. Y se le han practicado dos cirugías de esa fecha hasta esta fecha. Se le tiene que estar haciendo curaciones diarias para que no se le infecten las heridas. Eran heridas muy profundas. Tuvimos la suerte de que no llegaron a ninguna cavidad. Se le tiene que estar haciendo aseos y limpiezas, y se le tiene que estar un tratamiento para que no se le infecte. Milagrosamente, Canela se recupera y pese al maltrato recibido, ella es muy agradecida con quienes le salvaron la vida. Es una perrita pitbull, pesó 32 kilogramos. Es una perrita muy agradecida. La verdad no tenemos idea por qué hicieron este tipo de lesiones, porque es una perrita que inclusive con otros animales y con las personas es una persona que no es nada agresivo. Y mientras que no se curen bien esas heridas, la vamos a tener siguiendo aquí con nosotros. Canela busca una segunda oportunidad. Ya hay una lista de adoptantes que esperan su alta médica para darle el amor que ella se merece. El maltrato animal en Jalisco es un delito que se paga con cárcel. La Fiscalía del Estado investiga el hecho. Sin embargo, de momento no darán avances para no entorpecer el proceso. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.